Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, hoy os traigo día de evoluciones Hemos salido a capturar bastante Siempre os traigo 2-3 vídeos capturando por la calle y demás Y hoy toca evoluciones, las evoluciones en casa Porque son muchas y hay que tirar huevos suerte Y hay que evolucionar y comprobar cuánto XP hemos conseguido Os enseñaré las más potentes Y bueno, iré evolucionando Caterpice, Pidgeys, Weedle, Rattata, Zubats, todo eso Pero eso no lo veréis, obviamente Porque a no ser que sea un CP espectacular Por ejemplo un Rattata que me evolucione a un Raticate de 1000 No, no, no Así que vamos allá, vamos a empezar Vamos a ir a nuestro Pokémon Y como podéis ver, empezamos con un Bulbasaur ¿Por qué con el Bulbasaur? Porque fijaros, es Ibisaur Que aparte a mí me gusta tener Bulbasaur, Ibisaur, Venusaur Me voy a quedar con el Bulbasaur de 681 Que es un porcentaje bastante malo Voy a evolucionar el de 671 que es 80% Por cierto, no utilicéis la aplicación GoiV Porque por si las moscas están un poquito duros los de Niantic Y mejor que no la utilicéis A mí no me ha pasado nada, absolutamente nada Pero bueno, la vamos a dejar de utilizar por ahora Hasta Nueva Orden o hasta que Niantic ponga una aplicación Yo que sé, ponga una aplicación por un euro Para poder evolucionar los Pokémon Y saber el porcentaje Si hay gente que le da igual, que solo quiere capturar Pues no lo pagará Y si hay gente que le interesa, pagará un euro Que yo creo que es un precio razonable El cual nos podría permitir Hacer las cosas bien Bueno, vamos allá Vamos a empezar con una tocha Me voy a dejar de rollos Vamos a evolucionar, como podéis ver 102 caramelos Vamos a evolucionar Bulbasaur a... A... Ibisaur Joder, ya se me va Vamos a bajar aquí el volumen Perfecto Perfecto, perfecto Hemos bajado el volumen, chicos Y tenemos este Ibisaur A ver si nos sale con Rayo Solar Y Látigo Zepa Que creo que son las dos mejores La verdad que en los ataques no estoy muy, muy, muy puesto De momento Bomba Lodo No me gusta Látigo Zepa, sí 1034 este Ibisaur Fijaros la diferencia del otro Y vamos a tener a Venusaur Que por fin es el Pokémon Starter que más me gusta Bulbasaur de... De Charmander, Squirtle y Bulbasaur Mi favorito es Bulbasaur Y por fin voy a tener a este Venusaur Que la verdad me hace ilusión Es bonito, chicos Es precioso Es precioso Me voy a poner la pantalla en grande Ahí está Primera página completa 1648 y tormenta floral Es un poco hoja afilada y tormenta floral ¿Por qué? Látigo Zepa, tío Yo quiero Látigo Zepa Porque Bulbasaur pega con Látigo Zepa Bueno, vamos a lo que vamos, chicos Una evolución tocha Charmeleon Aún no podemos Porque tenemos 62 caramelos Aquí salen pocos Charmanders Pues cuesta Squirtle Nos faltan bastantes caramelos Bueno, tenemos a Warthortle Este bastante tocho 956 lo capturé así Tenemos los Caterpie Voy a evolucionar los Caterpie, chicos Esto, pues ya sabéis Vamos a darle mucha brisa Porque, como podéis ver Hay miles Chicos, antes de seguir con los Caterpie La he liado mucho No me he tirado huevos suerte He evolucionado bastantes Así que vamos a ver 7500 de experiencia Es muy poco Serían 15.000 Pero bueno He perdido ahí bastante La verdad He sido bastante tonto Vamos a poner un huevos suerte Ahora sí Ahora sí que podemos continuar Con las evoluciones Recordad Si guardáis muchas Intentad echaros un huevos suerte Porque es la clave Es la clave, chicos Vamos a seguir Bueno, chicos Como podéis ver Pues ya tenemos aquí los Caterpie, Metapod, Butterfree Bueno, chicos Pues ya hemos hecho Todos los Widil Y los Kakuna Como podéis ver Widil, Kakuna y Vidril Y ahora vamos a por Todos los Pidgeys Que yo creo que es lo que más hay Es bastante exagerado No sé cuántos caramelos Tendré Pero tengo que tener Muchísimo Este es tocho, eh 401 Ojo 177 Van a ser muchos, chicos Van a ser muchos No sé si voy a tener que poner Otro huevos suerte Ya veremos la hora Porque tela, eh Bueno, se va viendo la hora Del móvil Ahí arriba Justo Aquí Aquí se va viendo Así que vamos Vamos con los Pidgeys Bueno, chicos Pues ya hemos acabado Con los Pidgeys Y con los Ratatá Como podéis ver Me ha salido uno de mil nueve Lo tendría que haber puesto Pero no esperaba Que tuviese ese porcentaje Era de 400 y algo Y es de 2,5 El porcentaje de evolución Así que Es top, eh El porcentaje de los Ratatá Lo que pasa es que salen Creo que máximo 400 y pico 500 Pero bueno Voy a salir Teníamos 7500 puntos de experiencia Voy a salir Porque no sé cuánto quedará De huevos suerte Llevo un montón de rato aquí Y no me he fijado en la hora Se me ha ido la olla Vamos a ver 7500 más 33.000 Llevamos 40.500 PX O XP Experiencia Lo que sea Así que vamos a seguir Este sí que lo vais a ver Este Spearow Que se va a convertir En un buen Fearow Y pongo voz de gilipollas Y mola Bueno, pues A ver A ver, Spearow Conviértete en un buen Fearow El Fearow la verdad Que es un Pokémon feo O sea El Spearow no es tan feo Pero cuando evoluciona A Fearow Me cago en la hostia Con el cuello ese retorcido Que tiene Es que es horrible Horrible A ver 1044 Creo que no es mejor No es mejor que el que tengo Pero bueno Si superan de 1000 Normalmente me los quedo Vale 33.000 Llevamos 40.500 Quedan 4 minutos de huevo 41.500 Vale ¿Cuánto he dicho? 34 minutos Vale Vamos allá Sony 51 Hay 55 Se acaba Aparte de Por el culo Ya la tengo Ekans Tenemos para hacer una Bueno Vamos a hacer esta mismo Hay Pokémon que no le miro el porcentaje Para muchos que Algunos me preguntaron Que no saben que era el porcentaje Los Pokémon Tienen Ataque Defensa Y estamina Que supongo que es aguante Y tienen 15 puntos Por cada stat El porcentaje 100% perfecto Sería 15 15 15 O sea Un total de 45 puntos Si no tienen esos 45 puntos Por cierto El árbol La mejor que tengo Si no tienen esos 45 puntos Pues baja el porcentaje Se hace una media Calculando los 3 Los 3 stats que tienen Y se ve el porcentaje Obviamente Interesa saberlo Sobre todo Por ejemplo Si son Pokémon Para atacar Un Snorlax Por ejemplo Sería más para defender Te interesa que tenga Mucha estamina Y mucha defensa Eso sería Bastante Bastante bueno Cosa que Que Por ejemplo No sé Un Vaporeon Te interesa que tenga Defensa Y tal Pero Es mejor No dejarlo En un gimnasio Es un Pokémon Más para atacar Que no para Para defender Por lo tanto Es bien Podemos hacer otro Sun Slash Tengo uno que es un 97,8% El más tocho Este no sé Ni de cuánto será Pero bueno Lo vamos a evolucionar A este Sun Slash Sun Slash Evolucionando ahí A tope La verdad que estoy Muy muy enganchado Este nuevo chico Me encanta Lo de las evoluciones Y demás Pues si Teníamos 41.500 puntos De este video Hay que recordarlo Porque si no Luego se me va la olla Y no sumo 1.013 Bueno Bueno No es No es muy top Pero bueno Voy a evolucionar A este Me da igual El PC O sea El IV Vamos a darle Chicos Bueno Voy a comprobar 41.500 No sé si he hecho algo Ahora Vale 43.500 Quedan 42 segundos Voy a esperar Chicos Voy a poner otro huevo Ya veis Dos huevos En evoluciones Ojito Vamos a darle Chicha Vamos a convertirlo En Nido King Y vamos a hacer Otro Nidorino Para aprovechar Esta experiencia Doble Del huevo suerte Nido King Que por cierto Me falta En la Pokédex Así que Muy bien Muy bien Ven por Como la hemos Pues tenemos A Nido King Espero que salga Bastante Tocho De más De 1200 Ahí está Página Completa 1552 Onda Tóxica Bueno 70 Bueno Bueno Sí Puya Nociva Bueno Ya miraremos Los ataques Y vamos a evolucionar A este Nidoran A Nidorino Porque este va a ser Un Nidorino Muy tocho Podría haber hecho Este y después Pero prefería El otro A ver este Así Me 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 Esfuerzo A buscar Más Nidoran Para tener A este Nido King Porque este tiene que ser Otro Nido King Como podéis ver 914 Bomba Lodo Y picotazo Veneno Es bastante venenoso Bueno Voy a descartar Todos los Nidoran Que tengo Y seguimos Vamos a Por otro Cliffable Que este A ver Este en teoría Tiene que ser Más tocho Que el de 1492 Por lo menos En CP Así que vamos a darle Vamos a darle Ahí está Cliffable Este también me gustaba ¿Eh? Cliffable Que sale ahí Una pelotita Ojo A ver A ver A ver Ahí está Qué bonito Es una hada Es un Pokémon Tipo hada Ahora han salido Las alitas Me está vibrando 1644 Y con psíquico Cabezazo Zeni Psíquico Este mete Este mete Este Cliffable Ojito 129 de vida Me está vibrando Es que están saliendo Cosas Y bueno Vamos A por un Minetrales Que no lo tengo De 91% Perfecto Vamos A por él Chicos 91% Perfecto Vamos a darle Chicha Ninetales Estoy preparado Este tampoco Lo tengo en la Pokédex Y me emociona Me emociona Me ha costado Porque todo lo que he Conseguido De Bullpix Ha sido Un huevos Y un par Que he capturado Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ninetales Este le va a dar Mucha envidia A la loca Porque le encanta Ella es un amante De los perros Y le encanta Este Ninetales 1237 Uff Este lo vamos a poder Hacer muy tocho Bueno voy a descartar Los otros dos Bueno puedo hacer otro Bullpix Puedo evolucionar a otro Vamos a evolucionarlo Prefiero evolucionarlo Que no mejorarlo A ver qué tal Ahí está Bullpix No voy a tener uno Voy a tener dos Este vídeo se lo vamos a dedicar A la loca A todos A ver A ver qué le parece Ahí está Dos Ninetales Ninetales Nueve colas Uff 1238 Bastante Bastante sano Es más potente Es un punto más potente Pero el otro como tenía El 91% Ojito Bueno Jigglypuff Vamos a hacer un Wigglytuff Supongo Sí Vamos a hacer un Wigglytuff Toda la vida He pensado que era Wigglypuff Y es Wigglytuff Porque este es Jigglypuff Yo le digo Jigglypuff Pero bueno Es Jigglypuff Ahí está Wigglytuff Wigglytuff Es igual Me encanta Me encanta Es otro tipo Hada Brillo mágico Bueno Normal Destructor Madre mía Tenemos para 4 Zubats Vamos con el primero Que estos Los Zubats Lo que tienen Es que Son Pokémon Que tienen Un rango de evolución Muy alto O sea El multiplicador Es muy alto Ya sabéis Que cada Pokémon Tiene su Multiplicador Por 2 Por 3 Por 4 Por ejemplo Magikarp Lo tiene por 10 O 11 O sea Si es muy bueno Te va a dar un multiplicador Por 11 Si es normalito Por 10 Como podéis ver Es que era de 400 Y se traído a 1309 O sea Es más de 3 Bueno chicos Como podéis ver Tengo un ejército De Golbats ¿Por qué? Porque los cojo todos Los cojo todos Incluso un Golbat de 192 Es 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 Ansia 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 Aquí tenemos este Gloom Que me gustaría evolucionarlo Pero me faltan Para tener otro Baileplum Porque este Como podéis ver 1117 Fuerza Lunar Y hoja afilada Y tenemos este Gloom Bomba Lodo Y ácido Y bueno Ese va a tener que esperar Chicos Pero creo que este Paras Este Paras Se va a venir Se va a venir Evolución de este Paras Porque puede ser Bastante Bastante Tocho Yo creo que es el más Tocho que he cogido Siempre Nos quejamos ¿No? De Zubats Pidgeys Weedle Caterpie Y pulgosidades De estas Que jode Porque salen muchos Pero chicos Hay que cogerlos todos Para subir de nivel Yo subo mucho de nivel Porque lo cojo todo 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 Eso si El Parler En Pokeballs También Creo que vamos a tener Otro Venomoth Correcto De hecho Dos Dos Venomoth Vamos a tener Porque descartaré Alguno Para poder tener Otra evolución Ya sabéis Hay que aprovechar Al máximo El huevo suerte Si te tiras un huevo suerte Es para hacer esto Si vas por la calle Y cogiendo A no ser que estés En un sitio Que hay mil Pokeparadas No te interesa Porque Aunque haya seis Esas seis Las puedes coger En media hora Cinco veces Cinco, seis Cinco Son Treinta veces Por cien Son Tres mil No sale rentable Chicos El tema Pokeparada No sale rentable Para nada A ver Bueno Voy a Voy a transferir A este Me da rabia Porque me voy a quedar Sin Diglet Y voy a evolucionar A este Pero Es que hay que aprovechar Al máximo El huevo suerte Es que no puede ser Me da mucha rabia Quedarme sin un Pokémon Siempre me gusta tener Uno de cada En No solo en la Pokédex Sino en el En los Pokémon que tengo Y me da rabia Este me ha dado rabia Pero bueno Hay que aprovechar El huevo suerte Y ya sea por el huevo suerte 649 Bastante bajito Bueno Tengo dos Meowth Pero sé que este Es 80% Por cierto El único Pokémon 100% Que tengo Es el Persian Ese que está ahí al lado 100% perfecto 15-15-15 O sea Va de lujo Tendré que chetarlo Ese lo voy a chetar Va a ser Mi objetivo Ahora voy a cazar Meowth O bueno Cazar Capturar Meowth Y bueno Me dice que voy rápido Y estoy en casa Muy bien Muy bien Muy bien Se le va la olla Al GPS El de 932 Este es 100% Perfecto Chicos Este lo tengo que chetar Tengo que conseguir caramelos Meowth Para chetarlo A tope Tengo para hacer 3 Psyducks Así pues No tengo No tengo Psyducks No tengo Me cago en la hostia Vamos allá Psyduck Psyduck Ahí está Mi Psyduck Qué cosita Es que Psyduck Es mi Pokémon favorito Bueno Bueno Golduck A ver Este Era bastante Tocho Este Se nos va a ir Tochete Yo creo que sí Uff 1585 Ni tan mal Bueno Como podéis ver Aún tengo 7 Psyducks Y Golduck Tengo un ejército Tengo un ejército De Golducks Es que es como los Golbat Como empieza igual Gol Duck Gol Bat Bat Monkey Tenemos un monkey Para evolucionar Bien 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 Nuestro segundo Primip La verdad que este cuesta Lo que pasa es que salen caramelos Pero cuesta Cuesta O sea caramelos En huevos Alguna vez seguro que he dicho Durante el vídeo Que huevos O sea caramelos En vez de huevos Bueno Tenemos a Primip Que la verdad El cerdito valiente Parece Ahí está 1025 Mejor que el anterior Tenemos aquí un Growlithe De 96% Perfecto Ese Lo tenemos que guardar Vamos a evolucionar A este Bastante tocho Papapam Algunos no he mirado Los porcentajes Pero bueno Es igual Ya cuando Todo ya se pueda Mirar Porque ahora mismo Es jodido Cuando se puedan hacer peleas Uno contra uno Entonces si que habrá que mirar Y prepararse el equipo Yo creo Que deberían de poner Un apartado En el cual Tú te elijas Los 6 Pokémon Ahí a tope Y ya no podemos más Ya no podemos más Por ejemplo ¿Veis? Tengo un ejército Un ejército De Polirad Poliruil 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 Bueno Los abra Ojito eh Tengo muy pocos Caramelos Porque no salen Abras Chicos Me salió el cadabra Ese No ese lo evolucioné Si no me equivoco Lo evolucioné Y encontré otro cadabra Pero de mierda O sea De mierda Machop Tampoco salen Bellsprung No se si podría hacer Otro Whipping Bell No Vamos a hacer un Un Whipping Bell Y luego ya conseguiré Más Para hacer un Un Big Tribble Pero este Whipping Bell Va a ser tocho Es que ya os digo Estoy aprovechando Sobre todo el huevo El huevo hay que Darle mucha 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 Caña Y vais a ver Vais a ver 43.500 Más todo lo que salga ahora Es que puede ser Bastante Bastante Top Este vídeo Quiero que lo reventéis A likes Porque la verdad Llevo aquí como No se No se Ya veremos en el vídeo Lo que llevo Tentacruel Pues tengo aquí para dos No hay problema Tentacruel Tengo siempre 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 Porque ahora Donde viven los padres De la loca Antes era un Un nido De Slowpoke Pero ahora Es un puto nido De tentacul Y tentacul Si vas a Barcelona Pues te salen miles De tentacul El primero que me salió Me emocioné Y dije Usted un tentacul Madre mía Luego un tentacruel Madre mía Y tengo este Ponita 96% Perfecto Que lo vamos a evolucionar Aquí ahora mismo Con todos vosotros Porque estamos haciendo Pokémons Casi perfectos Pokémons No Pokémons no Pokémon Sin la S Estamos haciendo Casi perfecto Y eso es bien Como podéis ver Mirad Mirad Es que Mira que bonito Rápidas De cuanto vas a ser 1248 No se porque lo miro Si lo tengo ahí Es que No lo se 1248 Increíble chicos La verdad que Esto va genial Tenemos 29 caramelos No tenía ningún Rápidas Ponitas Salían pocos Y ahora tengo Una barbaridad Este Ojito Ojito Con este Rápidas 1248 96% Taladradora Ascuas y taladradora Ay 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 Llamarada Este si que es bueno No me ha tocado Con los ataques buenos Llamarada Vamos a hacer otro Slowbro Que tengo también Un ejército De slowbros Pero bueno Mola Mola El slowbro Es un pokémon Que dice Joder Este tío Este tío Este tío Es guay Es buena gente Aunque en el juego El slowpoke Estaba todo el día Sobando O sea que Bueno el juego En la serie Un pokémon vago De tipo vago 1673 Que se pone En primera posición Por 5 puntos Ojito Vamos a tener Otro magneton No tengo ninguno Marcado Vale Tengo dos El otro lo visteis En el vídeo De capturas nocturnas Y vamos a tener Otro magneton Sano 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 Venga va A ver de cuanto es Ojo A ver A ver A ver A ver A ver Que bonitos Los imanes Pum Y se pegan 1052 El más tocho Bien 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 A ver que tiene Foco resplandor Impactruelo A ver este Foco resplandor Y chispa Sil 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 Chicos 96% Perfecto Esto es una evolución Tocha Porque No se Pero Me ha costado un huevo Aparecieron unas cuantas De repente Pa 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 Y me salió un huevo Pa 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 Y por eso tengo 82 caramelos Pero No encontraba sil Y encontré esto De 96% Perfecto Y Me emociona Porque la vamos a añadir A la Pokédex Me va a dar Muchos puntos De experiencia De experiencia Un buen Deu-won Deu-won Es que vaya nombre Deu-won Deu-won Es que es muy feo El nombre Ahí está Solo nos falta Farfetch Y nos tendremos que hacer Un viajecito a Japón Para conseguir ese Farfetch 1219 Vamos a ver los ataques Que no me he fijado Aquajet Uy de mierda Seguro que es mierda Cloyster No puede hacer otro Cuesta Cuesta Los Shelders Cuestan tío Aquí No sé Que pasa Si que lo podemos tener Así que vamos a buscar Otro himno chicos Tengo muchos Pokémon repetidos Ya veis Pero me encantan Yo si tienen más de 1000 Me amplio Para poder Tener muchos Prefiero tener 3 de 1000 Que uno de 3000 Y Es que no No me gusta subirlos Me gusta tener muchos Muchos Y encontrar los tochos Me gusta encontrar los tochos Aparte que te ahorras un montón De polvos telares Ojo himno 1232 Es más pequeño que el otro Pero bueno No está mal Bueno Bolton Este Que es de 82% Es menos tocho Pero es 82% Por lo tanto Va a pegar hostias buenas Va a defender bien Y va a aguantar mucho Es un Pokémon bueno Decente Decente De 82% Ya empieza a ser Entre bueno y decente 90% Ya es bueno 100% Ya es la porra tiosa En HD 4K Ojo 912 Este tiene poco multiplicador La verdad Vamos a hacer este Es 69% perfecto solo Pero Como me gusta tanto Me la pela Ya buscaré más El otro es que es 50 O 40 O sea Por eso no evoluciono el otro Que sería más tocho que este Pero es que Es que el executor Me encanta 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 No voy a buscar los mapas ¿Eh? Ya no utilizo mapas Ni hostias 1950 Are you really naked? Vamos a gastar Vamos a subirlo a 2000 1991 2000 2031 de CP Y tiene bastante margen De mejora El otro es 1953 Vamos a gastar aquí También lo vamos a subir A 2000 Este me parece Que es 79% perfecto Por eso sube más Sube de 42 Bueno Dos Executor Bastante tochos ¿Eh? Himonchan Himonlee Koffing Vamos a tener un Wizzing Que también me falta Hoy bastantes Pokémon Este vídeo va a ser muy largo Pero Bastantes 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 Pokémon Tochos Aquí Y que nos faltaban En la Pokédex Es que al final Os voy a traer la Pokédex Prácticamente completa Que la loca la tiene mejor que yo O sea Tiene más Pokémon en la Pokédex Que yo No lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Y salimos juntos Lo que pasa es que A mí se me escapan O con la cámara Me cuesta ver Y me falta Marowak ahí 1265 Este Wizzing Bastante bien Horsey Vamos a tener un Sidra Venga Otro Otro más Otro más Estamos Pero estamos Que nos salimos Con las evoluciones Chicos Esto es Increíble Increíble 43500 Px Tenía O sea Ganados Vale 946 Este tiene poco Multiplicador Pero bueno 43500 Más 44000 87500 87500 Px Llevamos Starium Tenemos otra Starium 87500 Px Ojito Eh Ojito Que esto es Una puta barbaridad Eso sí Una hora Evolucionando Una hora Chicos Es que me he puesto Y no creo que tarde tanto Pero bueno Vale A ver Vamos a mirar El huevo suerte A ver cuánto le queda Y a ver si la vamos a liar Bueno 25 segundos Chicos Vamos a esperar Como podéis ver El muñeco se mueve No sé No sé por qué Giro el móvil Se mueve Increíble Increíble Y si Tres para adelante Para atrás Bueno 9 segundos Y es que estaba esperando Porque quería hacer un vídeo Con muchas evoluciones tochas Y la verdad Me está saliendo Pinship Ya veis Magikarps Ojo Mira 87% Perfecto Me quedan poquitos Para tener otros Yárados Como podéis ver Tengo dos Otro Y de este 70 Venga va Y vi Que salga Lo que quiera Me da igual Me es indiferente No voy a O sea No quiero saber Ya nada De Rainer De Sparky De Del otro Bueno Mira Me ha salido bien Porque era el más tocho Que tenía Y se nos va a ir Bastante Bastante arriba 1929 Chicos 1929 Otro Vaporeon Tío Enchufa Muchísimo Bueno Yolteon 80% Perfecto Bien Bien Aunque tenía Uno de 91,1 Y este va a ser El último Ibi Que evolucione Ya me estoy Guardando caramelos Para Aunque ahora salen Muchísimos Me daría igual Porque en Dos días Te pones en 100 caramelos Por mi casa Salen 300.000 Ibi Todos los días Todos los días Otro Vaporeon Tío Ni un puto Flareon Es que no puede ser Me guardo Ahora 43 o 44 Y ya está Y tengo para Otras dos evoluciones Cuando salgan los dos nuevos Pues tendremos esos Un Flareon ¿Otro Vaporeon? No es normal Chicos Tengo un ejército De Vaporeon Últimamente Salen demasiados Mirad Es que Mirad 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 Cuantos Vaporeon 9 Vaporeon Tío Es que no puede ser El de 603 Es el primero que tuve Las estrellas No se porque las tengo Pero bueno 4 Jolteon 4 Flareon O Manite De 78% Es este Pero aún me quedan 20 caramelitos Mi Aerodactyl Y Hemos acabado Chicos Vais a ver Que me quedan Poquitos Este es 73% Perfecto Este Dratini Por eso lo tengo marcado Pero bueno chicos Ya veis Me queda poquito Para Para tener ese Dragonite A ver Este es 70% Perfecto Tampoco está tan mal 84 caramelos Me quedan 4 Dratinis Chicos 4 Dratinis Tengo que ir a algún sitio Con Dratinis Y un suscriptor Me ha dicho un nido Y a ver que tal Iréis Si sale bien la cosa Aparte de ver la evolución De Dragonite Os explicaré Donde es el nido Ya sabéis Como dice con el Pikachu Y poco más chicos Bueno vamos a ver 88500 Más 5000 93500 93500 Puntos de experiencia 93500 Chicos O sea Para mi ha sido Lo más tocho posible Eso si Una hora y cinco minutos Vamos a coger este PG Porque así nos da doble experiencia Pero tela Chicos Tela En una hora y poco Casi 100.000 puntos de experiencia Casi 100.000 Yo creo que Si hubiese hecho más cosillas Hubiese salido Más Pero bueno Venga Piggy Quédate Quédate 93500 Más Más esto Más esto Esto cuenta Esto cuenta 493900 puntos de experiencia Yo creo que ha estado bastante bien Os voy a enseñar mi Pokédex Que se queda así 124 atrapados 125 vistos No está nada mal Como podéis ver Me falta pues Charizard Blastoise Aquí ya está todo Alakazam Machoke y Machamp Golem Aquí no sé quién va En el 83 Ahora mismo No lo sé No lo sé No lo sé Me falta Muk Me falta Gengar Marowak Raidon Estos tres Estos dos no lo sé No me acuerdo Aquí tampoco Por números no me voy a acordar de todos El puto Dragonite Que se bugueó el juego Chicos Pero bueno Yo creo que es una Pokédex Bastante sana También si podéis ver Pues obviamente Aquí están los kilómetros 233 kilómetros ya Algunos se han hecho un coche Obviamente Porque hay veces que vas lento con el coche Y te cuentas Si lo llevas abierto La loca se lo doy Y eso emociona Pero bueno 3175 Pokémon capturados Van unas cuantas Pokéballs Mínimo 3000 Así que Ojito ¿Qué más? Evoluciones 416 Kilómetros Sinceramente chicos Muchísimos nos han dado Muchísimo 207 huevos eclosionados Que no son muchos 1600 Poképaradas No voy por zonas Que haya muchas Poképaradas Quizás es un fallo Magikar 45 Grandes He conseguido XL Gimnasios Combates 69 Tampoco son muchos Entrenamientos 27 Y bueno Bueno Aquí veis mis Mis medallas Chicos Y poco más Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Os voy a dejar con mis Pokémon Sobre todo con uno de mis favoritos Que es Venusaur Aunque se llame Bulbasaur 80 Luego lo cambiaremos El nombre Espero que os haya gustado el vídeo Chicos Ha sido la verdad Que bastante Bastante largo Un esfuerzo Aquí Estoy sudando Del calor que hace en mi habitación Con las luces y demás Y nada chicos El próximo vídeo Ya sabéis que será por la calle Reventad el botón de like Que os agradece mucho Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Chao Chau Chau